El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, ¿dónde están los hombres de Maús? El pueblo, y la mamita amarilla, porque, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Y no fue de una voz repetida, que fue de un sueño y deshizo un día. ¡Y a María! ¡Es lo que alegre me encuentro hoy! ¡Es lo que alegre me encuentro hoy! ¡Hombre de Dios! ¡Un hombre nuevo! ¡Hombre de Dios! ¡Un hombre nuevo! ¡Hombre de Dios! ¡Sin retornar! ¡Sin retornar! ¡Sin retornar! La cruz delante y el mundo atrás ¡Sin retornar! 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 ¡Sin retornar!